Era mi reina, ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa Al seducirla ya se me pone nerviosa Otra cosa, tú eres otra cosa Se ve que en la cama, tú eres talentosa Los ignora, por más que la cosa Cuando otra me habla, se pone celosa Era mi reina, ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa Y al seducirla ya se me pone nerviosa Oye, no hay ni que decirlo, mami, tú eres otra cosa Las mujeres como tú son las que hay que tener esposa Le gusta hacerlo, a veces corrida no reposa Si le falla el corazón te lo destroza y la quieren tener No se va a poder porque ella pa' mí se va a poner Contigo nadie se va a contener Te quiero comer sin detenerme, herme Las carteras, mami, dile que tú no eres cualquiera Van a coger la envidia si se enteran Que por culpa mía no está soltera Era mi reina, ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa Y al seducirla ya se me pone nerviosa A las demás las hace lucir mal A los hombres los pone a alucinar Yo me envolví con esa pusima No es la primera ni la última Yo te lo juro que a esto no le vi final Que más vamos de la medicinal A ti hay que tenerte de principal A las otras uno le dice y caen Pero no se comparan Las cosas que yo te hacía A ti la intimidad se supone que no se contaran Se lativo a las amigas Y causo que ellas a mí se acercaran Pero es tan clara de que era mi reina Ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa Al seducirla ya se me pone nerviosa Otra cosa, tú eres otra cosa Se ve que en la cama, tú eres talentosa Los ignora, por más que la cosa Cuando otra me habla, se pone celosa Será mi reina, ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa El seducirla ya se me pone nerviosa Peli negra y peligrosa El seducirla ya se me pone nerviosa Hace un mes atrás, to' lo culo pa' atrás Conmigo vos te vas a escapar, mamá Pa' lo oscuro te vas a llevar Decirle a tus amigas que otro lado va Pero en realidad vení pa' acá De las 10 hasta las 6 Enrolamos un Philip pilotando el B6 Como Bonnie and Clay, tamo fuera de la ley El oscuro haciendo las 50 de Grey Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no le crea Yo estoy al cien, humo a la ventana de mi Mercedes Benz No aguanto la gana, mamita, to' ten Vamos pa' la cama, aunque no nos ven No quiero más fotos, vamos a hacerlo realidad Papi, ya pasaste mi control de cualidad Me saqué la ropa y te dio la palidad Soy la original que te come la intimidad Y me gusta que me vea Cuando estamos prendiendo el blunt Dentro de la habitación Haciendo cosas feas Una serpiana que no puesta en posición Baby, cuando bajo le gusta, le asusta Sabe que soy su gata en la cama Voy a castigarte por tu mala conducta Y salimos juntos, tenemos un par de más gustos Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no le crea Yo estoy al cien, humo a la ventana de mi Mercedes Benz No aguanto la gana, mamita, to' ten Vamos pa' la cama, aunque no nos ven Si la llama se activa, cae con las amigas Traen porra en cantidad Parece simpantiva, eso a mí me incentiva Yo la voy a castigar partiendo la lama Mi trato que es una sátira Contigo, bandida, quiero una foto atrevida Pa' verla todos los días Y recordar cuando arriba Estaba mojada Una foto en 4 y otra en 4K Me la guardo yo, esa no va polifan Vamos pa' mi cama, terminemos el plan Este es el remix Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no le crea Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no le crea Tírame una foto, la subimos y que se enteren Toto, toto, toto Que de esa nave yo sí la piloto, toto Y si tu novia quiere, hacemos un no-mato Hacemos un no-mato Un poquito chiquitito me miro y yo la miré Nos fuimos en un viaje y aquí soy yo la dejé Y llegamos a mi casa, la puse en una matriz Ella sabe quién soy, es que eres que le de Bandido Para amar yo tengo un master difícil Pero si tú quieres te lo dejo easy La escucho grito, me dice Niki Una matadora y es una friki Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no le crea Tírame una nube, ya no hago una foto, un video pa' restube De toda la gata, la masa tira que tuve Prende ese cañón, vamos a hacerlo en una nube Pa' la nave se sube Vamos pa' la cama, prende en un feeling Te gusta la fama y gasta los milis Que flow de esta gama, mami, estás killing Moviendo ese culo contra la pareja Y le gusta que le de Arriba de la mecha y al revés Vamos a hacerlo donde no se ve Mami, esa chapata de TV, mi Mercedes, ven Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no le crea Contigo estoy al cien Humo a la ventana de mi Mercedes, ven No aguanto la gana, mami, estás top ten Vamos pa' la cama donde no nos ven Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puse la espalda contra la pared Y si yo bajo, sabe que le haré Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otro a la que esté se apaga Está llamando mi atención Por el que quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No está mirando, vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone carres malas Me rellena los peines de balas Y hasta de la corte en la sala Estaba enfocado en Yo tu Carmelo y tu Mi Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le guste La tengo loca con él Se la hace troca cuando Fue muertos Y a ella le guste La tengo loca con él Se la hace troca cuando Mi Cuando yo bajo Y a ella le guste La tengo loca con él No, 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 no Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Más de tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party, saco la botella La que tú querías, no sé quién es ella Te dejé el review, no te puse ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás, ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames, que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llama un 800 ADT No sé si me escuchaste No me llames, que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llama un 800 ADT No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo, qué pena de ti Yo que fui buena y tú que conorrea Pagándome así Rata de dos patas Lo digo pa' quitar un animal rastrero Que se come todo lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero Mejor ser sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y como no te salí Andas comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Karol G Y Becky G Estuve en G's, baby OV on the drums Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Qué rico se siente Qué rico se siente Y vámonos a intropicar Por toda la costa A chinchorear De chinchorro a chinchorro Y vámonos a chinchorro a chinchorro a chinchorro Y como dice Ponzi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Ponzi Pongo a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres bucabuya Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le conquisteas, baby, tú estás duro y me gustas Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Dale lento, metele violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métale hasta abajo, te ature ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, metele cintura, mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea porque sabe que está dura Calma mi vida, con calma que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma que nada se falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabulla Vamos pa' la playa pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, baby tú estás duro y me gustes Desde la isla del encanto Faro Lanzay Pedro Capó Georgie Noniega Y-O-Y-O-Y-E Red 808 Shadow Towers Puerto Rico Welcome to the Paradise Ella quiere más de lo que vamos a hacer en Paris Saint Daré, hola, baila un poquito más Acércate a mí, mamá Que vamos a hacerlo una vez más Ella baila pero no dice nada Suri lo expresaba con perreíto y con dembow Saben que ha sido la estrella dándole al reggaeton, ton, ton Ya Y empieza el flow Es de la nueva era pero baila to' Bailona de Maluma y Tego Calderón La nena está bien puesta pa' cualquier canción No tabaco y ron Y empieza el flow Es de la nueva era pero baila to' Bailona de Maluma y Tego Calderón La nena está bien puesta pa' cualquier canción No tabaco y ron, ron, ron Ella quiere más de lo que vamos a hacer en Paris Saint La red, Julia Baila un poquito más Acércate a mí, mamá Que vamos a hacerlo una vez más El que más ladra come hueso El que a ti te baila sabe eso Y nos ponemos bien traviesos Esos son efectos del proceso Solo con esa mirada hace lo que quiere Se ven muy educadita hacia sus deberes Siempre ha sido la envidia de las mujeres Por toda esa belleza y cómo se mueve Solo es como tú me dejas después del party Y en ti pensando Cuando tú te sientes sola como una loca A mí me llamas Qué casualidad que piensas en lo mismo que yo estoy pensando Escondernos en la playa jugando a solas de madrugada Ella quiere más de lo que vamos a hacer en Paris Saint La red, Julia Baila un poquito más Acércate a mí, mamá Que vamos a hacerlo una vez más Ella es una asesina La baby a mí me domina Ya me tiene loco, malo del coco, ni se imagina Ya me tiene loco, malo del coco, ni se imagina Una asesina La baby a mí me domina Cuando te toco siento que choco con una mina, mina Ella quiere más de lo que vamos a hacer en Paris Saint La red, Julia Baila un poquito más Acércate a mí, mamá Que vamos a hacerlo una vez más N-A-C-O Lo nuestro fue un sueño Pero nada es cierto De esos que no se ven Que no se ven en las películas No se ven en ningún lado Ni en las historias de amor Lo nuestro fue un fin de semana Yo pensando en esa cama Todo lo que pasó, todo lo que sucedió Mándame un mensaje, solo mami A algún lado nos vamos a escapar Y si me esperas después del party Te prometo que te voy a buscar Mándame un mensaje, solo mami A algún lado nos vamos a escapar Y si me esperas después del party Lo que me pide todo eso me lo hace Pero eso ya no importa, yo estoy con usted Solo la quiero tener, quiero que se sienta bien Si quieres te canto rock, vas a reggaetón Eso que detrás de mí siempre hay un montón Tengo en mi mente grabada tu número No me puedo olvidar de lo que pasó Me borraste todos los besos de las chicas anteriores Como lo hiciste mami, nunca mejor es En mi vida tuve muchas buenas ocasiones Pero mejor que vos No Mándame un mensaje, solo mami A algún lado nos vamos a escapar Y si me esperas después del party Te prometo que te voy a buscar Mándame un mensaje, solo mami A algún lado nos vamos a escapar Y si me esperas después del party Baby no quiero incomodarte con eso Pero me vuelvo loco, por supuesto Es que tengo el corazón molesto Porque no la puedo encontrar Le pedí a Cupido que me dé una solución Y lo termino empujando por el balcón Ahora no recuerda nada de lo que pasó Ni siquiera te conoce y no sabe quién sos No sabe quién sos No sabe quién sos No Te volviste mi estación favorita Ahora me gusta mucho más el verano Y puede que esta canción la repita Porque me recuerda a vos a cada rato Te volviste mi estación favorita Ahora me gusta mucho más el verano Y puede que esta canción la repita Porque me recuerda a vos a cada rato Un mensaje, solo mami A algún lado nos vamos a escapar Y si me esperas después del party Te prometo que te voy a buscar Cuando me no se resuelvo, mami A algún lado nos vamos a escapar Y si me esperas después del party Rito, bebé No me vale Que no vaya a ti Mira, es baby Hoy vamos a perrear como se debe Todo el mundo, every party, hoy se bebe Seguimos hasta que la vibra se entregue Escúchate este ritmo, pa' que te pegue Hoy vamos a perrear como se debe Party pa' baja, centro, centro, baby, hoy se bebe No la vas, biches, gírense, mami, voy, soy breve Torqueate bien, ponte cuatro si se atreve Matarqueate bien, matarqueate bien, matarqueate bien, matarqueate bien Ponte salvaje y travesita, travesita Ponte salvaje y travesita, travesita Quiero verte brincando Ponte la pila que hace frío por la nieve Hasta otro nivel, tu majestuación me eleve Ponte salvaje si te atreves Party pa' baja, centro, centro, baby, hoy se bebe No la vas, biches, gírense, mami, voy, soy breve Torqueate bien, ponte cuatro si se atreve Torqueate bien, matarqueate bien, matarqueate bien, matarqueate Bien, ey, ponte salvaje y travesita, travesita Ponte salvaje y travesita, travesita Ma' traqueate bien, ma' traqueate bien, ma' traqueate bien, ma' traqueate bien, ay Ponte salvaje y travesita, travesita Ponte salvaje y travesita, travesita, ay ¿Cual es travesito? Dale Miami, ponte las pilas Ponte la pila Ponte la pila ontela Ponte la pila Ponte la pila midi mami punta la pila Big Stucker No lemon Popiral And I'll spot it in the jungle like a lupe We drop it down Zyn merits getting several Got ya tá ya we in playing with a never Shawna I'm tired of the silly lil kid games Echa te pa'Stolo baby let me kick games I'm a Islam, I'm a boss, I'm by the whole bar And I don't care what it costs, never 3, 2, 1, pa' el perreo, reo Hoy vamos a perrear como se debe Todo el mundo, everybody, hoy se bebe Seguimos acá hasta que la vibra se entregue Escúchate este ritmo, pa' que te tegue Hoy vamos a perrear como se debe Party pa' baja, centro, intro, baby, hoy se bebe Todas las babiches, gírense, mami, voy a ser breve Torqueate bien, ponte cuatro si se atreve Matarqueate bien, matarqueate bien, matarqueate bien, matarqueate bien Ponte salvaje y travesita, travesita Ponte salvaje y travesita, travesita Con el travesito Ricky Baker Yeah, yeah Baby, ¿qué quieres? ¿El jambón? Si la cago una es la caga dos Te da sexo pero es sin amor Es como un perreo sin reggaeton No hay sentido Ahora tomas porque te ha dolido Pero ya que tú me des con otros ojos Baby, deja ese estrés Que después de las doce Te vas a olvidar de él Ya lo prende y ni tose Baby, hoy te como a lo mexicano Bien carnal, un polvito sano Y el paia que nos calentamos Yo hice una pelis pa' cuando chingamos Te acuerdas de ese motel La primera vez que probaste weed y pasamos como debe ser El primer encaje, el primer masaje Y esa vez que nos vinimos a la misma vez Te acuerdas de ese motel La primera vez que probaste weed y pasamos como debe ser El primer encaje, el primer masaje El primer encaje, el primer masaje Tu sabes que la clave Si la cago una es la caga dos Tu eres sexy pero es sin amor Es como un perreo sin reggaeton No hay sentido Ahora tomas porque te ha dolido Pero ya que tu me des con otros ojos Baby deja ese estrés Que después de las doce Que después de las doce Te vas a olvidar de él Y aprender un par de poses Ya lo prende y ni tose Mmm, yeah Yeah Hola bebé, ¿qué más? Otra noche pensando en ti Otra noche imaginándote aquí Mostrándome tus atributos Sinceramente que me vuelves loco Me encanta como te pones si te toco Te pones ardiente y no es por sofoco Si no es por lo que te provoco Sinceramente que me vuelves loco Me encanta como te pones si te toco Te pones ardiente y no es por sofoco Si no es por lo que te provoco Todo el mundo la mira a cualquier sitio que llega Siempre está brillando más que cien mil estrellas Comentarios en el listas que están muy bellas Si supieran que es mi doncella Ella llama la atención Y no es lo que busca, lo hace sin intención Normal que te opaque, ella es la sensación Mecla la Coca-Cola con Ron Escuchando mi canción Ella llama la atención Y no es lo que busca, lo hace sin intención Normal que te opaque, ella es la sensación Mecla la Coca-Cola con Ron Escuchando mi canción Sinceramente que me vuelves loco Me encanta como te pones si te toco Te pones ardiente y no es por sofoco Si no es por lo que te provoco Sinceramente que me vuelves loco Me encanta como te pones si te toco Te pones ardiente y no es por sofoco Si no es por lo que te provoco Me encanta ensayar Tiene algo diferente, tú lo puedes notar Quiere tomar tequila con limón y sal El after party, mi habitación va a terminar Hasta el amanecer Hoy quiere disfrutar La vida es una sola y hoy la quiere gozar Eso le dice a sus amigas para bailar Se pusieron de acuerdo pa' las penas ahogar Solo quieren beber Hola, bebé, ¿qué más? Otra noche pensando en ti Otra noche imaginándote aquí Mostrándome tus atributos Sinceramente que me vuelves loco Me encanta como te pones si te toco Te pones ardiente y no es por sofoco Si no es por lo que te provoco Sinceramente que me vuelves loco Me encanta como te pones si te toco Te pones ardiente y no es por sofoco Si no es por lo que te provoco I wanna take your río Vamos a probar un trío Tú y tu mejor amiga No quiero nada de lío Como decían mis cubanos Andando se quita el frío Vamos a tomar un vuelo Hasta España como unos tíos Aquí gozando con toda mi gente En una nota internacional Y celebrando nuestra vida Porque sabemos que un carnaval Como andan las cosas ceres Que es lo que hay manín Que más pues mi pana Quiero una chimpa Que sea la de mi drink Sé lo que has querido De este chamaquita Si soy yo el guía Que se necesita No sé si has oído Que soy P.I.M.P. Pero de todo Todito Me limpio Por ti I wanna get it We flying No tengas pena Yo guío I got no heart of a lion Para no ser nada lío Esta belleza a mi lado No sé si son de los míos No sé si son de los tuyos Solo que somos latinos Aquí gozando con toda mi gente En una nota internacional Y celebrando nuestra vida Porque sabemos que un carnaval Como andan las cosas ceres Que es lo que hay manín Que onda carnal Tomamos mezcal Y brindamos con todo el lindín Sé lo que has querido De este chamaquita Si soy yo el guía Que se necesita No sé si has oído Que soy P.I.M.P. Pero de todo Todito Me limpio Por ti Por ti I wanna take you out of Rio 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 Let's make a stop in the looper Vamos a probar en Cuba I wanna take you out of Cuba Dicho a la hijo Cuba Aquí gozando con toda mi gente En una nota internacional Y celebrando nuestra vida Porque sabemos que un carnaval Como andan las cosas ceres Que es lo que hay manín Mami no quiero que pere más Vamos a cambiar tu cinta Sé lo que has querido De este chamaquita Si soy yo el guía Que se necesita No sé si has oído Que soy P.I.M.P. Pero de todo Todito Me limpio Por ti Por ti O O O Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya nada pasará. Ya nada pasará. Ya nada pasará. No nada pasará. Ya 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 nada pasará. Gracias por ver el video. 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 Ay, amiga, te extraño. Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Ya no puedo vivir así. Mi vida ya no es junto a ti. Gracias por ver el video. 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 Cada día. disse a esta de communistia. Cada día. Me nace nueva melodía. Yo sabía que algún día llegaría Tengo tantas razones para quererte cariño Tantas razones para quererte Tengo tantas razones para quererte cariño Tantas razones para quererte Mi corazón para ofrecerte Para quererte Nunca quiero perderte Para quererte La suerte de poder tenerte aquí Para quererte Para merecerte Para quererte Tengo tantas razones Para quererte cariño Tantas razones Para quererte Tengo tantas razones Para quererte cariño Tantas razones Para quererte 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 Todo va a estar bien mamá, anda sin soledad Camina, camina, camina por donde va Anda sin soledad, es la verdad Todo va a estar bien mamá, anda sin soledad Camina, camina, camina por donde va Anda sin soledad, anda Anda sin soledad Anda sin soledad Andas sin soledad Andas sin soledad Hay que caminar, hay que caminar Por más que camino, oye, no veo el final, no veo el final No veo al final Camina, camina, camina por donde va No veo al final Es la verdad, todo va a estar bien mamá No veo al final Camina, camina, camina por donde va Andas Camina, camina por donde va Camina, camina por donde va al final